Hasta la madre ¿Por qué no fumo poco? Se ciende el foco cada vez que lo toco Suena que truena el coco Como si nada produce el corto Vuelo sin mis alas puestas No pierdo la paciencia Tomo el tiempo suficiente pa' llenar el tanque Selección de lo mejor Vicio sin abuso Vida que se lleva con el rito del consumo Comprar, utilizar, acabar y así llenar Ese vacío que se siente con solo estar Aquí, a un lado de ti Artillera de mi vida, ven a mí Simplemente reflejo de tierra Especial estrella de la sierra Ausencia en cantidad, no en manera Rueda y rueda, esceno es vena Diferente, eterna, en esfera Dentro renueva, dentro opera Lazos o trazos, humildes, amenas No conocido, no siendo ajena Propias, íntegras, siempre serenas No penen el diario tema Llena la espera, bendición morena Cubre escena, ofrendo y quema Simplemente, mira, mira Naturalmente vientre que encierra Crea, dirige, evoca, no cierra Despega, navega, planea Libre, nazca, viva y muera Unos o unos cuantos afuera Unos cuantos, tantos suenan Llena, santa, mera, mera Mientras esté, mientras pueda Propias, íntegras, serenas Agua, aire, fuego, hierba Fuera, deseo de su esquema Bailas, hablas, brasas encima Simplemente, mira, mira Martínez, simplemente, mira, mira Martínez, simplemente, mira, mira Luciérnaga Frente a mí, se consume y es dentro de mí Que se desarrolla esa sensación de libertad Relajación, al fondo llegar para emerger Salir y responder, al deseo de flotar Organizar Tiempo y movimiento Distancia que sea corta La verdad, desde las alturas de mi mundo La cura, cultura, siempre que procuro manejar La bala de plata, se desliza Dejando huella La verdad, desde las alturas de mi mundo 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 La verdad, desde las alturas de mi mundo